Este 25 de marzo, México recibió un millón de dosis de la vacuna Sinovac. Estas dosis, junto con las recibidas en los cuatro embarques anteriores, suman cuatro millones de biológicos de esta farmacéutica china. Las vacunas de Sinovac se destinarán a inmunizar a personas adultas mayores de 60 años. A México han llegado con este embarque un total de 9.818.375 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Asimismo, en México, el laboratorio Drogmex ha envasado 940.470 dosis de la vacuna de CanSino Biologics, lo que hace un total de 10.758.845 dosis. Así, la estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Justo el punto que quiero volver a comentar, ayer lo destacábamos, pero vemos que es importante aclararlo para que la población lo tenga muy presente y no se confunda cuando vemos algunos medios que empiezan ya a generar una distorsión de la información. Se han recibido 10.758.845 dosis de vacunas, incluyendo el embarque de hoy por la mañana. Hasta el corte de información más reciente, que es hoy a las 16 horas, se han aplicado 6.243.886. Esto corresponde al 58%. La inquietud es, pues aquí hay una diferencia de un poco más de cuatro millones de vacunas. ¿Dónde están? Y entonces empieza a crecer la especulación, empieza a crecer la distorsión de información y empieza a sembrarse una idea falsa, no documentada, producto de una intención deliberada de confundir a las y los mexicanos de que hay cuatro y medio millones de vacunas guardados en un refrigerador cuando podrían estar ya poniéndose en los poblados, en las ciudades, en las personas. No es así. Y esta diferencia corresponde, por ejemplo, hoy el millón de dosis llegó hoy por la mañana. Espero que nadie que tenga un poquito de capacidad de entender el fenómeno, dado que se ha explicado en innumerables ocasiones, nadie se le ocurra que el millón de dosis que hoy arribó en la mañana ya está aplicándose en las personas. Se tiene que distribuir al territorio nacional. El general Sandoval, nuestro secretario de la Defensa, ha explicado también repetidamente las rutas terrestres y aéreas de distribución de la vacuna. Esto no es que automáticamente cuando pisa, cuando toca el territorio nacional, ya está en los poblados. Se tiene que distribuir. Y esa distribución tiene varias etapas para poder cuidar apropiadamente las vacunas. Recuerden que hay vacunas, todas están en refrigeración, algunas están en congelación avanzada, otras están en ultracongelación. Estamos hablando de una situación extrema que una vez que salen del ultracongelador a temperatura ambiente en un periodo aproximado de 40 minutos en situaciones de mucho calor o máximo una hora, dos horas, ya la vacuna está descongelada. Y entonces se tiene que poner en pocos minutos porque si no se daña el producto. Entonces esto es muy, muy importante. Para que eso se haga de una manera muy cuidada, tiene que cuidarse lo que técnicamente llamamos en salud la cadena de frío o la red fría. Y no olvidarnos que México tenía una deficiencia de red fría que es parte de estas deficiencias estructurales del Sistema Nacional de Salud. Igual que hemos hablado de los hospitales abandonados, los 300, más de 300 hospitales abandonados, también por muchos años, y esto se puede documentar, lo hemos documentado, durante varios sexenios se abandonó la inversión en la red fría. Los gobernantes de sexenios anteriores no tomaron el cuidado de invertir para que existieran suficientes refrigeradores, cámaras frías y desde luego ultracongeladores nunca se habían usado en el programa de vacunación porque ninguna vacuna requería estas condiciones. Entonces, esta diferencia la vamos a presentar próximamente con números específicos del corte de información concreto porque esto va cambiando día con día. Pero hay gruesamente cinco etapas o cinco elementos de que llegan las vacunas, se comprometen las vacunas, se asignan a las entidades federativas siguiendo criterios técnicos, tanto del análisis epidemiológico como de la vulnerabilidad poblacional. Una vez asignadas, se trasladan a nuestras Fuerzas Armadas para que la distribuyan en el territorio nacional. Entonces, el tercer elemento, el tercer momento, cuando llegan son almacenadas en estas cámaras frías, estamos hablando de refrigeradores grandes y los ultracongeladores, y luego se aplican y se utilizan el mero día en que fue programado la persona para ser vacunada. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Campeche, vimos, y lo quiero volver a destacar por lo sobresaliente del trabajo, una excelente coordinación entre todo el personal de las instituciones. Las instituciones de salud, tanto la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud Estatal, el Issste, el IMSS. En este caso no vimos, pero sabemos que en Campeche operan los servicios médicos de Pemex y desde luego los servicios de nuestras Fuerzas Armadas, sanidad naval, sanidad militar y todo el apoyo y acompañamiento que nos dan nuestras heroicas Fuerzas Armadas en toda la logística. La logística de estos operativos es muy interesante, muy compleja y muy cuidada. Y destaco nuevamente la importancia del sistema de bienestar, lo que hacen las personas voluntarias del sistema de bienestar. Los y las servidores de la Nación, también participantes de otros programas de bienestar, juegan un papel fundamental porque todo el operativo necesita tener una muy buena coordinación, una muy buena organización. Hay etapas bien definidas del tránsito, del flujo de las personas en las etapas de registro, de evaluación médica, el triage. Este lo hacen médicas y médicos. También otra importante idea que se ha distorsionado es la suposición de que personas sin capacidad médica están vacunando. Esto es falso, esto es una mentira sembrada para confundir. Solamente personal que tiene experiencia en vacunación, que ha sido capacitado, la gran mayoría llevan años en este proceso y son nuestras compañeras y compañeros, tanto enfermeras como también algunas médicas y médicos que participan desde siempre en la historia de nuestro programa de vacunación universal. Entonces, son las cinco etapas, los cinco momentos y esto, por lo tanto, que parece desde luego una cantidad importante, no está estática, está en tránsito, está en flujo. Solo que nosotros en esta diapositiva solo hemos presentado el momento inicial, la llegada y el momento final, la aplicación. Pero en medio hay otras tres etapas que debemos considerar. No están almacenadas esperando o desperdiciando el tiempo. Si a usted le ha llegado una noticia por parte de algún medio de comunicación, tenga presente que le están queriendo confundir, engañar. Y deseche esa información que tiene ese propósito. Aquí está la foto de lo mismo que vimos en el video. Sinovac es la compañía, Coronavac es el producto, un millón de dosis y vemos en la siguiente ya las sumas acumuladas, siguiente diapositiva de cada una de las vacunas. Cuatro millones 548 mil 375 de Pfizer. Pfizer, también estuvimos embarques esta semana, el martes y el miércoles. AstraZeneca, de un embarque específico que se contrató al Instituto Cereológico de la India. Sinovac, que ya suma cuatro millones, unas ya en aplicación, otras en tránsito y otras la que hoy llegó en la Ciudad de México. Sputmig B llegó ya primera y segunda dosis y estas han sido aplicadas. Y estamos en espera ya del nuevo embarque, que será de 500 mil dosis antes de que termine este mes. Y Cancino, que se está envasando en México, se produce en China, llega a Granel y se envasa en México y se va liberando los distintos lotes. Eso suma la cifra que dijimos, 10 millones 758 mil. Y aquí les recuerdo otro elemento que también ya habíamos explicado, pero con mucho gusto volvemos a explicar. Conforme hemos ido avanzando en el territorio de México, privilegiamos que nadie que estuviera en situaciones de mayor vulnerabilidad social. México es un país con enormes desigualdades sociales, siempre aprovechamos la oportunidad para recordarlo. Y en las regiones rurales tenemos a las personas que tienen la menor capacidad de acceso a los servicios sociales, incluyendo los servicios de salud. Y esto representa un factor de vulnerabilidad social. En un momento dado, si una persona enferma en un área rural, la posibilidad de que le lleven a un hospital es mucho menor o es más complicada, toda la mecánica de lograrlo, que en una ciudad. Hay mayor distancia, el camino está en peores condiciones, no existen ambulancias. Por cierto, otro de los déficits del Sistema Nacional de Salud. Tenemos una escasez enorme de ambulancias desde hace décadas. Desde hace décadas. Entonces, todas esas situaciones hacen más vulnerables a las personas que viven en el medio rural. Como somos un gobierno que tiene una vocación social, deliberada, orgullosamente social, entonces preferimos no dejar atrás a nadie, no dejar a nadie de lado y vacunar en las zonas rurales. También avanzar en las zonas urbanas, como se conoce, hemos vacunado en ciudades tan grandes como la capital, en la Ciudad de México, en zonas también donde hay gran abundancia de recursos, como las Lomas, como Polanco, etcétera, que corresponden a la demarcación Miguel Hidalgo. Pero vamos avanzando simultáneamente para todas y todos. Ahora, en las zonas dispersas, la velocidad de avance es naturalmente menor, porque hay que desplazarse en el territorio, hay que desplazar a las personas, lograr que se vayan al puesto de vacunación. Conforme hemos ido avanzando en esto y hemos tenido un buen avance de cobertura en las zonas rurales, estamos en la posibilidad de hoy utilizar las vacunas que están en esta recarga, en estos compartimentos, la llegada, la asignación, el tránsito, la entrega para pasar a la vacunación. Y ahora lo vamos a poder hacer en ciudades. Y aquí destaco algo que el presidente también ya ha comentado, en torno a esta decisión de, por el momento, no seguir avanzando en la vacunación a personas trabajadoras de la educación y posponer un poco nuestra intención de abrir el sistema educativo por una reflexión técnica importante, la posibilidad de tener una tercera ola epidémica. Noten en qué momento lo estamos diciendo, cuando llevamos seis semanas de reducción de la epidemia. No cuando está reemergiendo, cuando llevamos seis semanas de reducción de la epidemia. Entonces, en este momento, para nosotros es una señal fundamental el hecho de que en algunos países de la región, sobre todo en el hemisferio sur, países en Latinoamérica, pero también en Europa, existe una reemergencia de la epidemia. En Alemania, en Italia, en España, en Francia, en varios países de Europa, está reemergiendo. No existe garantía, lo hemos dicho también, de que ningún país tenga control epidémico completo, a menos que en el mundo entero cese la epidemia. Y, como conocen ustedes, y lo hemos platicado también múltiples veces, las epidemias de los países no están sincrónicas, no ocurren al mismo tiempo. A destiempo, algunos van para arriba, otros van para abajo, en la cantidad de casos de contagios, de hospitalizaciones. Cada país va a tener un ritmo. Algunos países, por la vecindad y por la movilidad, tienen sincronía. Por ejemplo, la región de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, ha tenido cierto grado de sincronía, de cambios al mismo tiempo, con intensidades diferentes, eso sí, con intensidades diferentes. Entonces, por esa razón, en este momento, preferimos hacer una modificación a nuestra perspectiva original, que era avanzar más rápidamente en la cobertura del personal educativo, y destacar el cuidado en las zonas urbanas densas. Y una que es fundamental es la megalópolis. Hemos hablado muchas veces, la megalópolis, son seis estados, o cinco estados, y la Ciudad de México, del centro del país. Funcionalmente, para fines de la epidemia, es como si fuera una sola zona, una sola entidad federativa. Entonces, vamos a concentrar esfuerzos para cubrir a esta zona megalopolitana, que es la que presenta la mayor densidad poblacional, y por lo tanto, el mayor riesgo de que pudiera ser el centro de reemergencia de una tercera ola. Si no ocurre la tercera ola, excelente, pero tenemos que estar preparados. Entonces, que se conozca esto.